Petro, presidente de Colombia, compara el asedio a Gaza con el nazismo. Con este titular, France 24 titula los comentarios del presidente y la posición frente al conflicto entre Palestina e Israel. Bogotá. El presidente de Colombia Gustavo Petro comparó el lunes los ataques de Israel contra Gaza y represalia por los ataques mortales del grupo militante Hamas con la persecución nazi de los judíos. En respuesta a una declaración del ministro de Defensa israelí, Joab Gayan, anunciando un asedio completo de Gaza en una lucha contra los animales petrohijos. Esto es lo que los nazis dijeron de los judíos. En X, el presidente colombiano agregó que los pueblos democráticos no pueden permitir que el nazismo se restarlezca en la política internacional. Dijo que las palabras de Gayan equivalían a un discurso de odio que, si se permite que continúe, sólo traerá un holocausto. En un mensaje de video, Gayan anunció que Israel estaba poniendo un asedio completo a la franja de Gaza y sus 2,3 millones de habitantes, lo que según dijo significaba, sin electricidad, sin alimentos, sin agua, sin gas. Estamos luchando contra los animales y actuamos en consecuencia, afirmó. Israel ha atacado la franja de Gaza durante los últimos tres días después de que los militares de Hamas irrumpieran en ciudades del sur de Israel en un ataque sorpresa que dejó cientos de muertos. Decenas de personas fueron tomadas como rehenes. Se cree que dos de ellos eran colombianos. Petro ha publicado decenas de comentarios en las redes sociales sobre los acontecimientos desde el sábado, provocando un bordaz intercambio con el embajador de Israel en Bogotá, Gali Dagan, quien instó a Colombia a condenar un ataque terrorista contra civiles inocentes. En su respuesta, Petro dijo, el terrorismo es matar niños inocentes, ya sea en Colombia o en Palestina, e instó a las dos partes a negociar la paz. Luego, Dagan invitó a Petro a visitar el monumento al holocausto en Jerusalén y el campo de exterminio de Austria, que el presidente respondió el lunes que vio copiado en Gaza. Ningún demócrata en el mundo puede aceptar que Gaza se convierta en un campo de concentración, añadió Petro. El sábado, la Cancillería de Colombia admitió un comunicado para condenar con vehemencia el terrorismo y los ataques contra civiles ocurridos en Israel y expresar solidaridad con las víctimas. Desde entonces, el enlace a esa declaración ha sido desactivado con una nueva declaración de condena que no hace ninguna admisión al terrorismo.